El padre Buenerge Carballo, párroco de la Iglesia de la Sierrita, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante el embargo de 24 millones de Córdobas en contra del medio televisivo. El padre Buenerge pidió sentido de humanismo en este caso. En primer lugar quisiera manifestar mi solidaridad y mis oraciones por don Mariano en primer lugar, me han impresionado sus declaraciones. En segundo lugar, pues un saludo y siempre agradecido con todo el grupo, la comunidad de trabajo de Canal 12 que ha apoyado siempre muy generosamente la labor de difusión de las actividades de la Iglesia y en particular aquí esta parroquia de Santo Domingo, este año que hemos tenido una celebración virtual hemos sido respaldados decididamente por ello. Por eso a nosotros también nos preocupa esta noticia que hemos conocido. No soy experto en derecho fiscal, pero yo quisiera en primer lugar decir al Canal 12 que rezamos y estamos con ellos y en segundo lugar que deseamos que ojalá hubiera un sentido, digamos, de bien para la sociedad y pudiera encontrarse una solución a esta situación, ¿verdad? Que no haya detrás de estas iniciativas el deseo de acallar o de apagar las voces plurales de una sociedad, ¿verdad? Que desea crecer en el espíritu de la democracia y que se pueda encontrar un punto de equilibrio entre pues la responsabilidad que todas las instituciones tienen en el tema económico de la sociedad pero al mismo tiempo teniendo ese sentido pues de, diría yo, de humanismo y de respeto a la iniciativa privada que existe en Nicaragua. Así es que yo deseo que ojalá las personas responsables, las autoridades tengan a bien poder encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Yo creo que no debemos de aprovecharnos para pasarnos la factura sino más bien encontrar a través del diálogo, a través de la legalidad por supuesto también pero respetar el esfuerzo de los trabajadores y de los dueños de Canal 12 No nos podemos poner a ser legalistas, ¿verdad? Tenemos que a través del diálogo encontrar un consenso en todas las materias El cierre de Canal 12 no contribuiría a la imagen del país, dijo el padre Guanerge Yo creo que no contribuye sin duda, ¿verdad? Ya Nicaragua tiene mucha problemática y mucha crítica sobre el estilo de ejercer la autoridad de Nicaragua Yo creo que esto viene a abonar también a una situación más crítica Por eso me llama la atención que de parte de las autoridades haya ese radicalismo porque ellos son los primeros en que tienen que saber que no contribuye a la imagen del país Para Noticias 12, Castalia Zapata